Brunental peruana, si señor Siempre todos te agradecemos, el país será más grande Si tú sigues con tu empeño de traernos desde lejos Los nobles medicamentos que con gran sabiduría Alemania te confía Brunental, ciencia y tecnología para la salud peruana Todos juntos de la mano, tendremos mejor mañana Todos juntos como hermanos, Brunental peruana Brunental peruana ¡Feliz Navidad y buen año, el que sea Brunental! Brunental peruana siempre, todos te agradecemos El país será más grande, si tú sigues con tu empeño De traernos desde lejos los nobles medicamentos Que con gran sabiduría Alemania te confía Brunental, Brunental, ciencia y tecnología para la salud peruana Todos juntos de la mano, tendremos mejor mañana Todos juntos como hermanos, Brunental peruana Todos juntos de la mano, tendremos mejor mañana Todos juntos como hermanos, Brunental peruana Brunental peruana Brunental, Brunental, ciencia y tecnología para la salud peruana Brunental, ciencia y tecnología para la salud peruana